Y ya estamos en comunicados con Alejandro Kaufman, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador del Instituto Gino Germani, crítico cultural y ensayista, y nos hace pensar. Nos hace pensar. Muchísimo. Bienvenido Alejandro Kaufman, Olivier Rebursin, Mariens Monzón, los saludamos desde aquí a Ligar Mi Amor. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola Alejandro, muy bueno volver a verte después de un tiempo. Por la última vez nos habíamos visto allá en donde yo trabajo, en la ex ESMA, en el marco del programa La Escuela o los Juicios hace unos años. Bueno, la cuestión del negacionismo es lo que nos convoca, evidentemente esto ha abierto debates en distintos ámbitos y me parece que lo más sano que podemos hacer desde un programa de derechos humanos como es La Liga es de poner sobre la mesa todos estos debates, sobre todo porque lo que hemos visto es un avance de las posiciones negacionistas en los últimos tiempos, de discursos de odio, de discursos negacionistas. Esta semana misma estuvieron algunos representantes del Poder Económico en la ex ESMA burlándose de algunas cifras, de algunos hechos, de algunas muestras que así se exponen, ¿no es cierto? Ese evento que estás contando de quienes fueron a la ex ESMA por la muestra que se hizo contra el neoliberalismo indica que se sienten aludidos, ¿no? Claro. O sea que ellos tienen que explicar qué reacción hay entre ese tipo de proyectos económicos que siempre acompañaron a los golpes de Estado con tanto los golpes de Estado mismos como el horror de la dictadura del 76, ¿no? Lo que ocurre es que está habiendo una especie de habilitación, ese es el núcleo del problema que hay ahora. Hay una habilitación para que digan esas cosas, como si fueran opiniones, ¿no es cierto? Y en realidad no la tienen a favor, porque muchos de nosotros o todos nosotros no tenemos que ir a explicar ese tipo de cosas, ¿no? En relación a la dictadura. Es decir, esa conexión que tiene que ver con la dimensión civil de la dictadura, que es la que no se ha podido avanzar en los juicios, ni en la crítica, ni en desarmar todo lo que fue esa... No, mucho más que complicidad, fue el proyecto político de la dictadura. El proyecto político de la dictadura es el proyecto político primero del macrismo y ahora de estos otros grupos. Entonces, esa cuestión es lacerante, es evidente además. Entonces, tenemos que tener una enorme preocupación por el hecho de que esto esté siendo habilitado, porque es realmente un retorno simbólico de los propósitos de la dictadura. Vos mencionás, Alejandro, en un artículo reciente, esta necesidad de que el Estado sea responsable, de lo que yo entiendo, tiene que ver con que tome una iniciativa. Vos decías recién esto, ¿no? Digamos, se ha permitido en los últimos tiempos este juego como si fuera una cuestión democrática, de opiniones, de meras ideas, cuando lo que uno encuentra aquí son verdaderos intereses. Y bueno, digamos, es decir, y abre el debate de qué hacer con estas situaciones, ¿no? Algunos plantean una cuestión de una punición de estas actitudes, otros van por el lado de la necesidad de que el Estado tome otros roles en cuanto a la difusión de la historia real, en cuanto a la construcción de memoria, en una participación más activa en los juicios. ¿Cómo ves la posibilidad de que estas ofertas convivan o sean parte de un mismo proyecto de oposición al negacionismo? Sí, los juicios son punitivos. No nos olvidemos que los juicios son punitivos, y lo que ocurre con los juicios es que, con el transcurso del tiempo y los recambios generacionales, los juicios dejan de tener relevancia. Y eso no concluye con la cuestión de la memoria de la dictadura, ¿no es cierto? Hay que ver el caso de Turquía, en donde está vigente la problemática de la memoria, habiendo ya generacionalmente dejado en el pasado tanto a victimarios como a víctimas y sobrevivientes. Es decir, ha pasado tanto tiempo que hay nuevas generaciones y, sin embargo, el tema está absolutamente vigente. O sea que la cuestión de los juicios ha servido para el periodo inmediatamente posterior a la dictadura, que todavía está en curso, pero no por mucho tiempo más. Es una cuestión biológica generacional. Y entonces nos enfrentamos con nuevos escenarios, con nuevas generaciones. Y después, la otra cuestión del punitivismo. Asumir el estado de la responsabilidad por algo que es un crimen, de eso no se infiere directamente el punitivismo. Ese es un error que cometen los detractores de los proyectos de ley que encaran el tema del negacionismo. Y el paradigma de eso es el feminismo. Los feminismos. Porque los feminismos reclaman el reconocimiento de crímenes, de actos criminales, que tienen que ver con el abuso, con la violación, y con ciertos discursos misóginos. Y lo que plantean es encarar ese problema bajo la responsabilidad del Estado. Eso, evidentemente, tiene un correlato jurídico. Pero el correlato jurídico puede o no ser punitivo, puede ser más o menos punitivo. Y implica un montón, un enorme abanico de alternativas, como ocurre con los feminismos. Totalmente. El hecho de que se defina como femicidio un determinado tipo de acto, no es un teorema que te da como resultado tal o cual comportamiento jurídico. Hay muchos comportamientos jurídicos posibles, y eso es un debate. Y con el negacionismo ocurre en los países donde esto es así, que son sobre todo los países europeos, porque ahí es donde ocurrieron hechos masivamente atroces. Y por lo tanto, en los países donde eso ocurrió, es inevitable asumir este problema. Porque si no, ese problema adquiere una legitimación inaceptable, incompatible con la convivencia democrática. Es incompatible con la convivencia democrática, la trivialidad, la banalidad, con que se asume el negacionismo como si fuera un debate de intratables. Eso no es viable, no puede suceder. Me estoy acordando, vos lo vas a recordar Alejandro, en los años de la plena impunidad en la Argentina, en los años de la vigencia de las leyes de punto final, evidencia y de vida, y los indultos de Menem, un programa de televisión que conducía el periodista, bueno, qué sé yo, el abogado Mariano Grondona, donde presentó un pretenso debate entre Alfredo Bravo, víctima de la dictadura, el genocidio, el terrorismo de Estado, y por el otro lado, uno de sus torturadores, el entonces comisario, hoy afortunadamente ex comisario y preso, Miguel Osvaldo Echecolatz, como si estuviera a la misma altura. Alguien escribió en un diario, para mí con mucha inteligencia, es como proponer un debate entre Hitler y Anna Frank en el mismo escenario. Sí, o entre víctimas de una violación y un violador. Por eso insisto en que los feminismos hicieron comprender popularmente, por el movimiento que plantearon, por la comprensión que se adquirió de ese tipo de problemática, qué significa un discurso de odio, o un discurso violento, un discurso criminal, cómo a veces las palabras tienen ese carácter. Y eso se lo... Hoy en día es intuitivamente admisible y comprensible que no podría haber un violador con una violada en un programa de televisión. Y hay un problema en esto, que es que el trabajo que nos queda pendiente en los movimientos de derechos humanos, de establecer conexiones entre estas cosas. Establecer conexiones entre los feminismos, entre los negacionismos de la dictadura, entre lo que es habitable o no habitable en los medios de comunicación. Todo eso hoy está disperso, porque lo que prevalece es una idea equivocada sobre la libertad de expresión. Hay una idea equivocada sobre la libertad de expresión. No está en discusión la libertad de expresión cuando se plantea la responsabilidad del Estado respecto al negacionismo, como no está en cuestión la libertad de expresión cuando a un misógino que ha sido violento verbalmente con las mujeres se le impusieron determinadas condiciones jurídicamente, que fue que las personas afectadas tuvieran derecho de réplica en su programa de radio. No lo voy a nombrar. Sí, sí, sí. La recordamos. Y bueno, yo estuve con saber columnas a esas personas. Y bueno, eso es reconocer jurídicamente que hay un problema de tipo criminal. No implica necesariamente lo que mucha gente se imagina, porque subsume esta discusión bajo el punitivismo de derecha, del gatillo fácil, de la disminución de la edad de imputabilidad, de un montón de cosas de tipo reaccionario que no tienen nada que ver con lo que los movimientos populares demandan. Los movimientos populares demandan reconocimiento jurídico, responsabilidades del Estado, abordaje de problemas que afectan a los movimientos populares, a la vida popular, y eso es un derecho absolutamente esencial. Lamentablemente, hay una hegemonía de la idea norteamericana de libertad de expresión, que no es lo mismo que la europea. Porque en Estados Unidos estas cosas no ocurren. Ocurren otras cosas en las cuales en Estados Unidos se toma medidas con el racismo, por ejemplo, de la que un montón de gente después se queja porque dice que es cancelación, que es restricción. Pero respecto a estos temas en Estados Unidos hay una actitud habilitadora, porque claro, ocurre en otros lados. Como Estados Unidos es el garante mundial de los derechos humanos, entonces puede darse esa especie de privilegio de conceder la palabra cualquiera, porque ellos después lo controlan desde su imperio. Pero bueno, nosotros no tenemos que subordinarnos a esa idea, porque somos un país donde ha ocurrido un genocidio, y tenemos que asumir las consecuencias, como país, como pueblo, y como movimiento de derechos humanos. Y me estaba pensando en esto que decía de las palabras, Alejandro, que tiene que ver con que se van imponiendo, se van resignificando de alguna manera. Hace un ratito decía la doctora Forn sobre el populismo, estas palabras que suenan desagradables al decirlas, como que buscan ese efecto de desagradar, como libertado, que somos todos republicanos, ese tipo de palabras, ¿tienen que ver con el negacionismo? Y tiene una relación indirecta porque van habilitando discursos difamatorios. Nosotros somos víctimas colectivamente en los países periféricos de la industria cultural de peridomía norteamericana, en donde las ficciones, sistemáticamente, cada vez que le conviene a ese país difamar o degradar a algún grupo étnico, político, cultural, se convierte en el pan de todos los días. En un momento eran los comunistas, en otro momento eran los orientales, en otro momento eran determinados descendientes africanos. siempre hay alguna figura que es, recordemos, yo recuerdo mucho los dibujos animados de mi infancia, donde los mexicanos eran gente que estaba todo el día durmiendo. Sí, haciendo la siesta, ¿no? Claro. Claro, como el prejuicio que ha habido en la Argentina con los santiaguenios. Bueno, y esas cosas no están bien, ¿no? O sea, ¿por qué eso no es un problema? Y lo que ocurre con esa industria cultural es que naturaliza ese tipo de... Porque Portugal lo compensa con un montón de correcciones políticas, pero tiene todo un balance entre correcciones políticas, que son discriminaciones positivas respecto de los afrodescendientes, de las mujeres, pero al mismo tiempo siempre lo que es enemigo de ese país aparece difamado. Entonces hay una cultura de la difamación que no está instalada solamente en lo que habitualmente reconocemos, sino también en las culturas dominantes. Y entonces eso es un tema que tenemos que debatir. No puede ser que eso sea algo arbitrariamente abandonado, negligentemente, y de una manera banal, trivial, como si fuera que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Eso no puede ser. Y además con el tiempo nos va a caer esa ficha, como se dice, porque es muy gravoso, produce un enorme daño, produce un enorme deterioro de la convivencia. Sí, sí. Por eso hay que alertar. La metáfora, no metáfora, pero la alusión al huevo de la serpiente, si se quiere, siempre está, ¿no? Alejandro, te queremos agradecer infinitamente este debate, esta participación tuya en el programa La Liga. Evidentemente hay un debate en el campo popular, creo que todas las opiniones, todas las participaciones son muy útiles en ese sentido, que es evidente que tenemos que construir un proyecto que aúne las diferentes posiciones, sobre todo para enfrentar desde este lado al negacionismo, que es una de las herramientas que la derecha ha construido como discurso, como práctica, y sobre todo como interés social en los últimos tiempos, a partir de un proceso político, y que hay que juntar mucha fuerza en ese sentido. Te agradecemos mucho. No, yo soy agradecido. Bueno, hasta la próxima será entonces. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Y recomendamos también la nota publicada en la Tecla N, cuyo editor es Conrado Yacenza, El negacionismo no es una opinión, sino un crimen. Alejandro Kaufman.